Música El armado de mi set lo fui haciendo siempre en base al proyecto en el cual está involucrado En la época que tocaba con Antonio Villavent, por ejemplo, tenía un set que era más chico tanto de platos como de cascos, de batería en general porque bueno, nada, el proyecto ese musicalmente lo que pedía era tocar a bajo volumen era un proyecto más de canción, de tocar en lugares más chicos entonces, bueno, la elección venía por ahí en cambio, por ejemplo, con Sky era totalmente lo opuesto cuando empecé a tocar con Sky tuve que elegir un set mucho más grande, con más volumen porque necesitaba más volumen tanto en el escenario como en monitoreo entonces ahí la elección fue platos más grandes, baterías, bombo más grande, tambores más profundos pero bueno, generalmente suelo hacerlo de esa manera siempre como que me voy basando de acuerdo al estilo y a las necesidades del proyecto en el año 2018, en enero de 2018, tuve la posibilidad y la suerte de viajar a Los Ángeles a Nanam, a la Feria de la Música y en ese viaje surgió la posibilidad de visitar la fábrica de parches remo que está justamente ahí en Los Ángeles así que bueno, a través de la gestión de la gente de Todo Música, de Marquitos Spinci me hicieron esa invitación para hacer lo que llaman un Factory Tour y bueno, fue una experiencia absolutamente increíble en un montón de aspectos primero el principal, en lo que tiene que ver con la parte humana me pasó algo que ya me había pasado también cuando fui a visitar la fábrica de Sirgian que es que los tipos te reciben de una manera que no la podés creer te tratan de movida como realmente un artista de la marca y te hacen sentir que sos parte de la familia uno a veces tiene esa cosa, esa idea equivocada de que cuando uno va a conocer esas fábricas de los productos que usamos, que están lejísimos uno cree que lo van a tratar como un turista más que le van a hacer el tour por la fábrica, medio de memoria y se terminó y la realidad es que nada que ver, nada que ver tienen un trato súper súper cordial y es eso te tratan como un artista entonces eso es algo que me llamó mucho la atención y que obviamente me hizo sentir muy bien y después bueno, lógicamente todo lo que tiene que ver con la parte del proceso de ver y de vivir todo ese viaje es alucinante porque ahí ves y entendés un montón de cosas además de aprender, ¿no? pero entendés un montón de cosas y es algo que es increíble porque una cosa es que vos lo leas o lo veas en un video, en YouTube, qué sé yo y otra cosa es estar ahí, es vivirlo es ver todo ese proceso cómo arrancan los materiales que usan, las máquinas el personal, cada uno de los pasos que van ocurriendo hasta que terminás con el parche en la mano y después, bueno, qué sé yo la gente que te atiende ahí la dedicación que tienen en esa en transmitirte información en contestar todo tipo de preguntas que vos le hacés yo fui con un montón de inquietudes y de dudas que uno va teniendo a través de los años y que ahí en el momento se las preguntas y los tipos te las contestan sin ningún problema así que nada, es una experiencia que es absolutamente increíble y bueno, de la cual estoy súper súper agradecido uno termina como siente como que sabe mucho más acerca de esos productos una vez que transita esa experiencia y el porqué de mi elección con Remo bueno, nada, básicamente porque creo y considero que son los mejores parches del mundo realmente tienen una tiene una variedad de modelos y de opciones que cubren absolutamente yo creo todos los estilos y creo que cualquier audio que vos imagines y que tengas ganas de buscar o de crear yo creo que cualquier parche a Remo probablemente un 99,9% te acerca a ese lugar hay un modelo que te acerca a ese lugar y bueno, nada además de que considero que son los mejores parches yo soy muy fan de los parches Remo así que nada para mí fue un lujo y estoy súper agradecido de haber podido vivir esa experiencia en la fábrica mi rutina de precalentamiento nunca la realidad es que nunca tuve una rutina puntual siempre como que fui fui variando fui haciendo cosas de acuerdo por ahí a cosas que estaba estudiando en el momento no sé pero no es que tengo así como algo que me funcione que siempre utilice lo mismo de hecho hubo un buen tiempo que estuve sin hacer rutina de precalentamiento lo cual no no aconsejo a nadie pero bueno cuando las hago básicamente si bien van variando pero tienen que ver más o menos con lo mismo que es con tocar golpes simples golpes dobles combinaciones de ellos como pueden ser para ir trabajar diferentes figuras trabajar tanto manos como pies también y en el caso de bueno por ejemplo con los shows de Sky había una cuestión que tenía que ver mucho con lo físico también tocar a mucho volumen implicaba como más esfuerzo durante un determinado tiempo que es lo que duraba el show entonces por ahí básicamente no 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 utilizaba una rutina de tantas cosas técnicas sino más cosas que tuviesen que ver con el movimiento con precalentar más los brazos mover mucho las piernas este pero pero bueno tienen que ver con con esas cuestiones uno y uno dos y dos algunos para diez y trabajar arriba y abajo y a veces por ahí lo que solía hacer es en vez de de trabajar sobre una goma de práctica o sobre una superficie por ejemplo un poco más rígida hacía la rutina sobre algún almohadón o agarraba alguna toalla de camarín y la doblaba y tocaba así porque eso me obligaba de alguna manera a no tener tanto rebote a tener que trabajar más lo que es el movimiento la muñeca y no trabajar tanto con rebote eso me funcionaba bastante bien el sonido o el audio de la batería que prefiero en realidad medio como que va mutando con el tiempo y con ciertas situaciones ¿no? lo mismo que te contaba con la elección del set pero a mí me gusta me gusta el audio me gusta el audio de rock me gusta el audio con volumen me gusta el audio con peso con carácter si yo tuviese que elegir en líneas generales prefiero si tuviese que decir un set hoy que me gusta y que elegiría sería un bombo grande de 24 un tom de 13 una chancha de 16 y un tambor de mínimo 14 por 6 y medio metálico en lo posible pero eso es lo que elijo como preferencia como gusto después en realidad me voy ajustando y me voy adaptando a a a a las necesidades porque bueno en en las situaciones de trabajo tanto en estudio como en los vivos medio que uno sus gustos a veces tiene que dejarlos de lado básicamente si lo que quiere es aportar porque yo no puedo ir a tocar con ese set si mañana me llama no sé X artista para decir bueno tenemos que tocar canciones a un volumen moderado porque esa batería no me va a estar dando justamente eso pero bueno nada más allá de eso como elección y como preferencia me gusta el audio rockero generalmente no suelo utilizar la misma batería para el vivo que para el estudio básicamente porque son dos situaciones completamente distintas y que tienen que ver con criterios de elección distintos también entonces rara vez suelo utilizar el mismo set y desde hace un tiempo a esta parte que también me he puesto a trabajar un poco con lo que tiene que ver con la producción y grabar algunas cosas y demás también es como que entendí un poco más el concepto de cómo enfocar cada canción de una manera muy particular en cuanto al audio entonces me parece que cuanto más variedad por ahí o más cantidad de herramientas uno tenga va a ser mucho más productivo para poder aportar lo que la canción necesita entonces nada suelo suelo tener ahora por ejemplo me mandé a pedir unos sets nuevos y los pido en función de no pensando en un proyecto puntual sino en tener algo que por ahí tenga como un abanico de posibilidades que pueda abarcar un poco más el espectro musical entonces tengo una batería que tiene medidas por ahí un poquito más chiquititas bombo de 22 tomes de 10 12 y 16 y después tengo otro set que tiene bombo de 24 tomes grandes y profundos entonces eso de alguna manera me permite como tener un abanico de posibilidades bastante más grande me parece que en la situación de vivo uno tiene que elegir un set y tocar de corrido y con el mismo set 20 25 canciones pero en el estudio no en el estudio uno enfoca cada canción como una cosa individual y tiene la posibilidad de adaptar el audio a lo que necesite esa canción un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.